Según los datos publicados por la Oficina de Información del Consejo de Estado de China, los sectores secundario y terciario emplearon a un total de 383,2 millones de personas a finales de 2018, lo que supone un aumento del 7,6% respecto a finales de 2013. La oficina presentó el cuarto censo económico nacional, el cual recoge el panorama completo del desarrollo económico y social de China. A finales de 2018, el total de entidades legales en los sectores secundario y terciario de China ascendieron a 21,8 millones, el doble en comparación con 2013. Los tres sectores principales en términos de entidades legales fueron el comercio al por mayor y al menorista, las manufacturas y los servicios empresariales y de alquiler. Los analistas afirman que la estructura económica del país ha continuado mejorando durante estos cinco años.